Cuando juega la selección, mágicamente no hay enfermos. Saliendo de guardia, y precisamente el día de ayer por la tarde-noche, se juntaron dos situaciones que por lo general hacen que los servicios de urgencias estén semivacíos o vacíos. Jugó la selección mexicana y el clima estaba frío y con lluvia, aunque una lluvia muy tranquila. Y esta coincidencia del clima y aparte que juegue la selección mexicana, hace que mágicamente desaparezcan los pacientes. Ya no acuden a urgencias o ahí sí existen las verdaderas urgencias donde cuando el paciente en realidad se siente mal es cuando acude al hospital. Porque si es una patología inmediatamente que da alguna molestia, pues se aguantan a que mejore el clima o que se termine el juego. Son de las cosas que son bastante curiosas, que yo me di cuenta prácticamente desde que empecé a ir a los hospitales hasta hoy en día. Y es ahí donde vemos que en realidad los servicios de urgencias muchas veces están llenos de personas que en realidad, en realidad no lo ameritan. Espero los comentarios de algunos colegas que compartan lo que estoy diciendo o de algunos pacientes que me justifiquen el por qué precisamente cuando pasa esto no van al hospital. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!